Neil Patrick Harris será el maestro de ceremonias en la próxima gala de los Oscar, que se celebrará el 22 de febrero de 2015. El actor de 41 años toma así el testigo de Ellen DeGeneres, que presentó la anterior edición de los premios de la Academia de Hollywood y protagonizó algunos de los momentos más destacados de los últimos años, con su selfie junto a varias megaestrellas y comiendo pizza en directo. El protagonista de la serie Cómo conocí a vuestra madre, al que podemos ver ahora en los cines en Perdida, lo nuevo de David Fincher, también tiene experiencia, ya que ha sido el anfitrión de los premios Emmy de la televisión y los Tony del teatro. Actor y estrella de Broadway ha sido galardonado con el premio Tony por Ed Witt and the Angry Inch, con varios premios Emmy, y fue nominado a los Globos de Oro por su papel en la ya difunta telecomedia Cómo conocí a vuestra madre. La gala de las galas se celebrará el 22 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles y volverá a ser emitida por la cadena ABC. La última edición de los Oscars fue seguida por más de 43 millones de personas en Estados Unidos, lo que supuso la mejor audiencia en la última década.